¡Hola muy buenas! Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy traemos La Gran Feria, un juego de 1 a 4 jugadores a partir de 12 años y con partidas de 45 a 60 minutos de duración. ¿Quieres conocerlo? Pues quédate. Damas y caballeros, pasen y vean. La feria ha llegado a la ciudad. Compite para crear la feria más impresionante que esta ciudad haya visto jamás. Diseña el plano de la feria, construye atracciones, contrata personal y organiza la multitud. Todo ello mientras aprendes algunos trucos de oficio, pero no tardes demasiado porque los todos van a querer las mejores atracciones. Es un juego de selección de acciones con la ecuación de poliominos con varias inteligentes vueltas de tuerca. Vamos a cambiar de cámara. Os enseño componentes que desde ya os digo que me parece que están muy bien y que son muy top y os explico cómo se juega. Y después os doy mi opinión personal sobre el juego. Así que cambio de cámara. Bueno, pues aquí tenemos la gran feria. Aquí tengo desplegado un poco todos los componentes para que lo veáis. Bueno, el juego viene con un inserto donde vamos a colocar los setas y algunos componentes y luego viene con esta otra cajita. De manera que encima colocamos los tableros y queda todo perfectamente colocado y no se va a mover en absoluto porque esto hace soporte de esto para que no se mueva y luego esto trae tapadera. Me parece que es algo destacable por el inserto y cómo es la presentación. Y luego, pues bueno, tenemos los tableros, tanto estos que serían los de los jugadores, que en este caso no se va a utilizar, que bueno, pues irían dentro de la propia caja. Y luego, bueno, pues aquí tenemos desplegado un poco el juego, una simulación de partida. Hay alguna parte de componentes que dependiendo del número de jugadores varía un poco, pero bueno, en general más o menos todo es exactamente igual. Lo primero que hacemos es desplegar este tablero de tren en el centro de la mesa y colocaremos el marcador de ronda, que es esta caseta de circo, en el lunes. Como vemos, son siete días de la semana y serán siete rondas. Cada ronda tendrá cinco turnos. Y esta casa será la que vaya, esta caseta de circo, será la que vaya marcando las distintas rondas. Mezclaremos las losetas de cimientos, que hay ochenta y cuatro, y las separamos en dos pilas iguales, de cuarenta y dos losetas cada una. Las colocamos boca abajo y en cada uno de estos vagones, este serían los vagones uno, que hay dos, y luego el dos, el tres, el cuatro y el cinco, ponemos una loseta boca arriba que cogeremos aleatoriamente de donde nosotros queramos. Luego tenemos estas cartas de trucos de oficio, que son diferentes. En total va a haber catorce y en cada una de las partidas vamos a utilizar simplemente tres. Barajamos, sacamos tres cartas que dejamos ahí y las sobrantes las vamos a devolver a la caja. No las vamos a utilizar en esta partida. Eso nos da variedad de trucos, ya que hay bastantes y se van a crear distintas combinaciones de tres, haciendo prácticamente casi imposible que se repita la combinación. Formamos un suministro general con las ochenta fichas de tiques, que las dejamos a un lado accesibles a todos los jugadores, y luego también dejamos aquí estos transeúntes de manera que queden accesibles a todos los jugadores, estos visitantes. En total hay cuarenta, que cada jugador tendrá que coger dos para su zona. Luego formamos un suministro de losetas. Hay losetas de uno, de dos, de tres, de cuatro y de cinco. Esto es lo que varía, dependiendo del número de jugadores, el número de losetas de cada uno de los números que sacamos es distinto. También, entonces, eso va a variar. Entonces, ¿qué sacamos? A dos jugadores sacaremos cinco losetas de cada tipo. Cinco losetas de cinco, cinco de cuatro, cinco de tres, cinco de dos y cinco de una. Las de tres, pues por ejemplo, veis que hay unas de una forma y otras de otra. Pues yo he cogido tres y dos. Las de cuatro y de las de cinco, que hay formas variadas, las he sacado de manera aleatoria, simplemente. Entonces, bueno, pues eso. Si es a tres, habrá seis de atracción de cada tipo. Y si es a cuatro, ocho de atracción de cada tipo. Las que no necesitemos, las dejamos dentro del inserto y las devolvemos a la caja. Y luego, estos son peones de pregonero. También varían dependiendo del número de jugadores. A dos jugadores vamos a usar cinco. Si jugáramos tres, sacaríamos seis. Y si jugáramos cuatro, sacaríamos ocho peones de pregoneros. Eso, bueno, pues tiene que quedar también dependiendo del número de jugadores. Son las cosas que nos van a variar el número de losetas de atracción y el número de peones de pregonero que va a haber. Luego, cada jugador va a tomar un tablero. En el tablero tenemos un resumen del turno y un resumen de la puntuación. Lo cual hace que sea súper claro y muy intuitivo de jugar. Va a tomar cinco peones por un lado que coloca al lado del tablero y otros tres que quedan como reservas. Y luego va a tomar dos visitantes que colocará en la entrada. Y luego esta ficha de caballito, de carrusel, como si dijéramos de estos que suben y bajan, que será la ficha de jugador inicial que se irá cambiando en la ronda. Si en esta ronda yo soy jugador inicial y estamos simulando una partida a dos jugadores, en la siguiente ronda será el otro jugador, el jugador inicial. Y con esto tendríamos preparada la partida. Estaríamos listos para jugar. Ahora, ¿cómo se juega una ronda de la gran feria? Bueno, pues se desarrolla durante siete rondas, como os he dicho, que son los días de la semana. Y cada ronda tiene cinco turnos que van determinados por estos cinco peones. En nuestro turno tenemos que seguir dos pasos en orden. Colocar un peón de acción y realizar una acción de las disponibles. Y luego finalmente comprobar si hemos realizado algún truco de oficio. Después de esos pasos, nuestro turno finaliza y pasa el turno al siguiente jugador. Así, hasta que juguemos cinco turnos. Y al final de cada ronda, cada jugador va a tener que devolver sus cinco peones al lateral y cambiaremos esta ficha de jugador inicial. Y el jugador inicial será el otro jugador. Entonces, como veis, el turno es muy sencillo. Primero, coger un peón. Y este peón lo vamos a colocar en uno de estos números. Cuanto más alto sea el número, mejor será la acción que podemos hacer. Entonces, lo primero es coger un peón, colocarlo en un número y ahora realizar la acción. Si yo lo coloco en el 3, podré hacer una acción de valor 3 o inferior. ¿Qué acciones tengo disponibles? Tres acciones para poder hacer. Lo primero sería colocar cimientos. Coger una loseta de cimientos de un vagón del tren que sea menor o igual al número de acción. En este caso, si lo he colocado en el 3, puedo coger una del 3, del 2 o una de las que esté boca abajo. Si lo coloco en el 4, puedo coger del 4, del 3, del 2 o del 1. Y si lo coloco en el 5, puedo coger del 5, del 4, del 3, del 2 o del 1. Como veis, dependiendo del número que lo vayamos a coger, podremos elegir entre más opciones de coger losetas o menos opciones. Si cogemos una loseta de las que están boca abajo, podemos optar por renovar todo el tren. Retirar todas las losetas boca arriba y las dejamos en una pila de descartes que también irá boca arriba. Luego cogemos losetas de una de las dos pilas de vagones a nuestra elección y las ponemos simplemente. Nunca se puede buscar en la pila de descartes ni se puede mirar. Si una de las dos pilas se agota en algún momento, lo que haremos será coger la pila que hayamos formado descartes, que la hemos dejado ahí, barajarla y colocar de nuevo ahí. Entonces, como veis, es sencillo. ¿Qué contiene una loseta de cimientos? Bueno, pues tiene terreno de sendero, que es el terreno verde, y terreno de solar, que es ese terreno que lleva la maza. Estas losetas siempre tenemos que colocarlas en nuestro mapa, de manera que el mazo quede orientado, igual que están los dibujos. Yo no puedo poner el mazo así, ni así, ni así. Entonces, tengo que colocarlas siempre de manera a como están colocados los mazos. Y el terreno de sendero es terreno de paseo y el terreno de solar es en el que podremos construir las atracciones. Entonces, uniendo distintos terrenos de solar nos permitirá construir atracciones más grandes. Cuando yo cojo una loseta de cimientos, si yo he cogido una loseta de cimientos, siempre muevo hacia la izquierda y saco una nueva loseta que colocaré lo más a la derecha posible. Entonces, la primera opción, coger una loseta de cimientos. Si yo, por ejemplo, he puesto en 3, puedo coger una del 3 o de valor inferior de lo que yo quiera, de 3, del 2 o de 1. Y luego la tengo que colocar en mi tablero, de manera que el mazo coincida con el que están colocados. La forma, yo no puedo ponerlo así, no puedo ponerlo boca abajo. Entonces, si yo cojo esta loseta, la manera correcta de colocarla sería la siguiente. Queda hueco, movemos hacia la izquierda, elegimos una de las columnas y sacamos una nueva loseta. Esa sería la primera opción. La segunda acción, construir una atracción. Si yo he colocado el peón en 3, yo puedo construir una atracción de 3, de 2 o de 1. ¿Cómo tendré que hacer? Cogeremos una loseta de igual o menor tamaño que el número que yo he seleccionado y la tendremos que colocar en los solares. Entonces, si yo lo he colocado, por ejemplo, en 3, yo podría construir, por ejemplo, aquí esta atracción. Si en lugar de haber colocado en 3, yo hubiera, por ejemplo, colocado en 4, puedo coger esta atracción. Las atracciones sí que las podemos rotar, girar, las podremos colocar como queramos. También puedo optar por construir atracciones más pequeñas. Puedo haberlo colocado en 4 porque es el que me quedaba y si tengo hueco para hacer una atracción de 2, pues podría coger una atracción de 2. Tendremos que poner la loseta dentro de nuestro recinto de manera que solamente cubra losetas de solar. No podemos colocar nunca las atracciones dentro de senderos. Y como os digo, estas losetas sí que las podemos voltear, girar y orientar como nosotros queramos, de manera que se nos ajuste al solar que nosotros tenemos. La tercera acción que yo puedo hacer será mover un visitante. Estos personajes que yo he colocado en la entrada del parque son los visitantes. Como veis, tenemos ahí una reserva. Entonces, podemos mover nuestro visitante por nuestro recinto ferial tantas casillas como yo donde haya colocado. Si yo lo he colocado en el 1, solo podré moverle una casilla. Si yo lo he colocado en el 5, lo podré mover hasta 5 casillas. Eso es bastante importante. Dependiendo del número donde yo lo he colocado, pues ese será el número de casillas que yo podré mover el visitante. Solo se pueden mover por los senderos. Nunca se pueden mover por los solares, por atracciones o por espacios vacíos del recinto ferial ni por los espacios de entrada. Tampoco pueden atravesar ni terminar su movimiento en casillas que estén ocupadas por otros visitantes. Entonces, si yo tengo ese visitante ahí, este visitante no puede pasar por encima de él. Y tampoco puede acabar su movimiento en esa misma casilla. No puede haber dos visitantes en una misma casilla. Si un visitante termina su movimiento de forma que esté adyacente al menos a una loseta de atracción, va a coger una ficha de ticket y la coloca en una de las casillas vacías de esa atracción. Cada atracción puede contener tantas fichas de ticket como casillas tenga. Entonces, una atracción de dos podrá tener dos fichas de tickets. Una atracción como la que yo tengo colocada de cuatro, podrá tener cuatro fichas de ticket. Los visitantes no pueden moverse fuera de los bordes del recinto ferial, pero sí se van a poder colocar en la carpa cuando lleguen a la casilla superior. Cuando sigan avanzando por los senderos y lleguen a la casilla superior, sí que se van a poder colocar en la carpa. Una vez en la carpa, ya no se van a poder más ni van a poder colocar tickets en ninguna atracción. Y no hay límite en cuanto al número de visitantes que podemos tener colocados en la carpa. Cuando yo consiga despejar la entrada de visitantes, si los dos espacios de entrada están vacíos porque los dos visitantes que yo tengo están por el parque, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a rellenar la entrada. Cogeremos dos visitantes y colocaremos cada uno en una entrada. Esto, vamos, tendría que haber entrado, por ejemplo, este otro tendría que haber entrado por aquí. Entonces, podremos coger dos nuevos visitantes y los colocaremos cada uno en un espacio de entrada. Y además, cogeremos un peón de pregonero del suministro general y lo colocaremos en una casilla de sendero que esté vacía. A nuestra lección, en la que nosotros queramos. Si no tenemos senderos vacíos, no podremos coger el pregonero. Lo tenemos que dejar en el suministro general. ¿Para qué sirve este pregonero? Porque cada vez que nos movamos, cada vez que nosotros movamos un visitante, podremos moverlo una casilla adicional, una casilla adicional por cada ficha de pregonero que tengamos. Pero, también tenemos que tener cuidado dónde lo colocamos, porque bloquean los movimientos de los visitantes. Si yo llego, hago así, meto las dos fichas dentro, imaginar que esta ficha no está ahí, yo quedo bloqueado, por ejemplo, a este, porque este no puede saltar hacia arriba, porque no puede pasar por encima del pregonero. Así que, ojo, tiene sus beneficios, pero también nos bloquean los movimientos de los visitantes. Y estos no se mueven, ni tampoco visitan atracciones. Bueno, pues, el turno es sencillo. Como veis, cojo el peón, lo coloco en un número, y puedo hacer una de las acciones. Colocar cimientos. Siempre, cuando coloco cimientos, como os dije, cogemos loseta, movemos todas a la izquierda, ponemos y la coloco, de manera que el mazo quede correctamente enfocado, quede como los que están. Construir atracción, coger una loseta, que será del mismo o de menor número de casillas que el número que nosotros hayamos elegido, y la ponemos sobre terreno que se pueda construir. O mover un visitante, que se moverá tantas casillas como nosotros elijamos más una por cada pregonero que nosotros tengamos. Una vez que hemos terminado, lo que hacemos es revisar si cumplimos algún truco de oficio. Los trucos de oficio son objetivos que nos piden que nos van a dar determinados beneficios. Por ejemplo, mueve un visitante a la carpa. Los visitantes, cuando un jugador consiga llegar un visitante a la carpa, dará esto por cumplido. Los demás jugadores pueden colocar un peón alrededor para recordar que si en el siguiente turno lo dan por cumplido, colocarán aquí su peón para obtener también el beneficio. Pero si no es así, ya no optarán a tener este beneficio. Bueno, pues si yo cumplo esto, los visitantes pueden pasar por las casillas ocupadas por otros visitantes sin ningún tipo de coste. En esta, tener tres visitantes formando un grupo conectado. Si yo consigo cumplir eso, colocaré aquí un peón. Los demás jugadores tienen un turno para cumplirlo y eso me hará que podremos coger una loseta de cimientos del siguiente vagón más alto del tren. Entonces, si yo juego un valor de tres, puedo coger de tres o también de cuatro o de dos o de uno. Si yo juego de dos, puedo optar a tres, a dos y a uno. Bueno, como veis, van dando. Mueve un visitante cinco más casillas en un solo turno y este nos va a dar que podremos dividir tu acción de movimiento entre dos visitantes. Entonces, nos piden una condición y si cumplimos esa condición colocamos un peón. Los demás jugadores tienen un turno para cumplirlo y para marcar que tienen un turno colocan ahí un peón. Si lo cumplen en el siguiente turno lo ponen dentro de la carta, si no lo cumplen simplemente lo retiran de la partida porque ya no van a optar a ello. Entonces, ¿yo he cumplido? Pues pongo ahí uno de esos peones para indicar que he cumplido, que tengo ese visitante dentro de la carpa y otro jugador colocaría ahí su peón. Entonces, por eso tenemos tres peones de reserva que son los tres de la carta. Si lo conseguimos colocar, lo ponemos y ya os digo, ahora otro jugador ha cumplido esto, lo coloco aquí mi peón. En el siguiente turno cumplo, lo dejo ahí, que no cumplo, el peón vuelve a la caja porque realmente ya no lo necesitaría. Si una regla base y un truco de oficio se contradicen, el truco siempre va a tener preferencia. Hay 14, con lo cual hay mucha variedad y como os decía, muchas posibles combinaciones porque en cada capartida se sacan tres trucos de oficio diferentes. Así vamos a ir jugando turnos, construyendo, colocando cimientos, construyendo tracciones y moviendo los visitantes por la feria para pasar al final a puntuar. Aquí nos viene un resumen de la puntuación y nos dice que si conseguimos tener 15 tiques o más en total conseguiremos 12 puntos. Si tenemos al menos una atracción con tiques de cada uno de los cinco tamaños porque si una atracción no tiene tiques no puntúa. Entonces, si yo tengo una atracción de cada uno de los cinco tamaños, una del uno, una del dos, otra del tres, otra del cuatro y otra del cinco con tiques todas ellas me va a dar 22 puntos. Grupo de atracciones del mismo tamaño. Si yo tengo grupos de tres atracciones, dependiendo del número de piezas que sea, pues si la atracción es de uno me da tres puntos y la atracción es de dos y tengo tres me da cinco. Si es de tres y tengo tres grupos me da ocho, si es de cuatro, doce y si es de cinco me da dieciocho. Si en lugar de tener tres tengo cuatro, pues aumenta y si tengo cinco, cinco de una, diez puntos, cinco de dos, trece puntos, cinco de tres, diecinueve, cinco de cuatro, veintiséis y cinco de cinco, treinta y cinco. Número de visitantes que conseguimos llevar a la carpa, que conseguimos que visiten todo el parque. Pues un visitante tres puntos, dos visitantes seis puntos, tres visitantes diez puntos y cuatro visitantes quince puntos. Cada peón pregonero que hayamos colocado en nuestro tablero son tres puntos y cada maza que nos quede visible, que no consigamos tapar, si yo, por ejemplo, pues imaginar que he ido construyendo y he hecho esto así, aquí puse una de cuatro y luego aquí he puesto de dos, por ejemplo, cada maza que nosotros nos quede visible, nos quede sin cubrir, nos va a restar un punto al final de la partida. ¿Qué tendremos que hacer? Sumar todos los puntos y el jugador que consiga más puntos será el ganador de la gran feria. Ahora, cambiamos de cámara y os cuento conclusiones finales. Bueno, ¿qué os ha parecido a vosotros? Yo tengo que decir, componentes inserto 10, 10 de 10. Creo que es un juego que en cuanto a componentes, terminaciones, diseño, 10 de 10. Juegos de selección de acciones. Esa mecánica, tengo juegos que me gustan mucho y tengo juegos que no me acaban de encajar. Los que no me han gustado es porque eran como demasiado simplificados. Bueno, pues en este encontrado como un término medio. Es un juego de selección de acciones pero no me parece un juego excesivamente complicado. Los que tengo que me gustan que son de selección de acciones son bastante complicados. Aquí he encontrado un juego de término medio. No diría que es un juego fácil porque sí que tiene bastantes cosas que gestionar para poder hacer una buena puntuación, mucho más de lo que puede parecer a primera vista, pero sí que es un juego que es muy agradable de jugar, que tiene una puesta en mesa muy chula y que es muy disfrutable. A mí personalmente me ha gustado bastante. Me gusta esa mecánica de selección de acciones y me gusta mucho cómo es la puesta en mesa, cómo jugar con las fichas estas de poliominos. Me parece muy interesante. Creo que el juego te va a gustar. si te gustan los juegos de los seteo, creo que es un punto. Si te gustan los juegos tipo puzzle y si buscas un juego de selección de acciones de término medio, que no sea ni muy complicado ni demasiado sencillo. Me parece una opción muy interesante y ya os digo, y además con un diseño de 10 sobre 10 y unos componentes muy top. Poquito más que contaros sobre este juego de la gran feria. Espero que el vídeo os haya sido de ayuda. Si tenéis dudas las podéis dejar por aquí abajo. Y bueno, pues si el vídeo os ha gustado, si os ha ayudado, si os gustan nuestros vídeos, no olvidéis suscribiros, dar al like, comentar y todas esas cositas que os decimos siempre. Un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!